Hoy, 26 de febrero, recordamos el nacimiento de Margaret Layton. Nació el 26 de febrero de 1922. Falleció el 13 de enero de 1976. Margaret Layton fue una actriz británica, conocida por su refinamiento y exquisito sentido de la grandeur. Destacó su papel de Hannah Jolkes en la obra de Tennessee Williams, La noche de la iguana. Nacida en Bargrain, Inglaterra, Layton se inició como actriz teatral interpretando a Dorothy en la obra Loud With Me de 1938. Llegó a ser una estrella del teatro All Big y su debut en el circuito de Broadway tuvo lugar encarnando a la reina en la obra Enrique IV de 1946, protagonizada por Lawrence Oliver y Ralph Richardson, tras intervenir en dos filmes británicos, uno de ellos Bonnie Prince Charlie de 1948, en el que interpretaba a Flora McDonnell, acompañando a David Niven. La actriz hizo el segundo papel femenino en la película de Alfred Hitchcock, Under Capricorn, de 1949, con Ingrid Berman, Joseph Cotten y Michael Wilton. Además, trabajó con Walter P. Jones en el field de Crimen y Misterio de la Metro-Golding Major, Colin Bulldog Drummond, de 1951. En el ámbito teatral, ganó el premio Tony a la mejor actriz por su actuación en Mesa separada de 1956 y otro por su trabajo en La Noche de la Iguana de 1962. Layton tuvo también una notable lista de actuaciones televisivas, destacando entre las que hizo para los programas Alfred Hitchcock Presents, Ben Casey y Berkslau. Además, ganó un Emmy a la Mejor Actriz de Reparto Serie Dramática por Hanglet de 1970 y fue nominada en 1966 para otro Emmy por cuatro episodios de Dr. Kilder. Por su actuación como Mr. Mousselet en El Mensajero de 1970, Layton ganó el premio BAFTA a la Mejor Actriz de Reparto, habiendo sido anteriormente nominada al BAFTA a la Mejor Actriz Británica por su trabajo como Valerie Carrington en Carrington, BC de 1955. Finalmente fue nominada al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por El Mensajero. Margaret Layton falleció en 1976 en Chichester, Inglaterra, a causa de una esclerosis múltiple. Tenía 53 años de edad. Esto fue parte de la vida de la actriz británica conocida por su refinamiento y exquisito sentido de la grandeur, Margaret Layton, recordando este 26 de febrero, parte de su vida, su trayectoria y su nacimiento.